¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente, así es, 100 bultos fue lo que detuvo el Ministerio de Hacienda de compras que venían por Internet, pues estas no fueron declaradas de la forma debida, según informaron el Ministerio de Hacienda. Vamos a ver una información acerca de este tema. El Ministerio de Hacienda detuvo al menos 100 bultos con mercancías que fueron compradas por Internet y que no fueron registradas ante la Dirección General de Aduanas, lo que significa que estos artículos ingresaron al país sin el pago de los impuestos respectivos e incumpliendo los permisos sanitarios obligatorios. Entre las mercancías se encuentran pantallas de televisión, prendas de vestir, zapatos, llantas y suplementos vitamínicos. Las compras cuando se traen por Internet y vienen, digamos, distintos paquetes, digamos, encargamentos consolidados, deben de traer todas el respaldo de las facturas o los comprobantes de compra para poder determinar el valor que tienen y que se esté declarando lo que corresponde. En este caso eso no se dio, se están empezando a parar esas compras porque entonces se está realizando de manera irregular este tipo de labores tipo courier. Además, la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda informó que decomisó 1.389 productos contrabandeados en Paso Canoas. La mercancía provenía de la zona libre de Colón de Panamá. Dentro del contenedor, los funcionarios aduaneros hallaron 120 televisores de pantalla plana, 703 perfumes y 566 piezas de bisutería, productos que no fueron declarados al ingresar al país. Nuevamente, los mismos problemas que tenemos, ¿verdad? Se están trayendo electrodomésticos, televisores, etcétera, y se declara otra cosa que no corresponde completamente. Entonces, cuando se hace un control, se abre el contenedor, aparecen infinidad de cosas que no correspondían y que, bueno, dado el volumen en este caso, parece que nos va a dar inclusive para presentar la denuncia en el Ministerio Público. Actualmente, el Ministerio de Hacienda estudia el valor de las mercancías para determinar el monto exacto de impuestos dejados de percibir por el Estado. Si el monto calculado preliminarmente supera el umbral exigido de 5 mil dólares, se podría configurar el delito de contrabando. Bien, la información que yo tengo desde el centro de San José, vuelvo con ustedes allá al estudio donde tienen más información. Buenas tardes.